Hola amigos de Strip Paddle, estamos ante una de las palas de la colección Wimpaddle, la Air 4 Oro, una de las palas que ha sido bastante vista este año por jugadores de World Padel Tour, por ello nosotros hemos querido hacer su análisis en pista. Bueno amigos de Strip Paddle, después de analizar su comportamiento en pista, me gustaría explicaros mis sensaciones que he tenido a la hora de jugar con este modelo y sobre todo que sepáis que es una pala con su forma de diamante, una pala que tiene una textura rugosa en las caras de la pala, tiene un balance medio-alto, independientemente de que tenga la forma de diamante, el punto dulce lo tiene bastante bien compensado, me gusta bastante porque he intentado golpear con varias zonas de la pala y me ha resultado bastante bien, no he notado ningún tipo de desequilibrio ni desestabilidad con ella y creo que es una pala que en cuanto al punto dulce va bastante bien. Bueno, la manejabilidad a pesar de ser de diamante viene en un peso intermedio, el balance hacia el medio me he encontrado muy cómodo con ella y lo que más me gusta de la pala y a destacar es la potencia que tiene. Tiene mucha potencia sin perder control y eso es algo que hoy en día está muy valorado, por eso a varios jugadores de World Padel Tour les gusta tanto este modelo. Bueno, pues decir que este modelo, sobre todo en las bolas aéreas es una pasada, la bola puede dar el máximo de tu golpe sin temor a que se vaya con una técnica medianamente aceptable, creo que es de las palas que más potencia tienen en el mercado y que mejor resultado está dando. Os animo a que probéis la Wimpadel Airfor Oro que es una de las mejores palas del mercado.